Mi mensaje y la entrega. Estoy a punto de cumplir 10 meses de un cambio de vida, tremendo. Hace 10 meses me trasplantaron, hace 10 meses que volví a nacer. La verdad es que la donación de órganos es tan fuerte, es tan impresionante el cambio que puede producir en una persona y no solamente en la persona sino que también en el entorno familiar. Porque toda la familia también se ve afectada cuando uno está enferma. Yo puedo decir que mi familia y yo hoy día volvimos a nacer. Y yo pido ojalá que todas las personas se pongan la mano en el corazón y piensen que hoy día pueden ser donantes, mañana pueden ser las personas que reciban ese órgano. Yo les pido por favor a todos y a cada uno que se pongan la mano en el corazón y que piensen que puede ser un hijo, un hermano, una madre, un padre que la podría estar pasando mal.